9 de diciembre de 1992, han pasado 20 años desde la inauguración del Parque Tecnológico. Hoy se está celebrando el aniversario de un recinto convertido en referente mundial, con 590 empresas y 14.000 trabajadores. La Tecnópolis malagueña continúa su expansión, está generando al año más de 1.000 millones de euros. El Parque Tecnológico de Andalucía, la capital, es uno de los motores de la economía andaluza y representa un cambio estructural de nuestra economía. Lo ha dicho el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el acto de conmemoración del 20 aniversario del PTA, que acaba de celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos. José Antonio Griñán ha señalado que el PTA es el mayor foco de generación de conocimiento de Andalucía, un dinamizador de la economía con un crecimiento continuado en empresas y empleo de calidad. El presidente de la Junta lo pone de ejemplo del esfuerzo común de empresas e instituciones, convirtiéndolo en un referente en el terreno de la innovación. Es un referente ya, es un referente, fue el primero de los 11 que hoy existen en nuestra comunidad, pero sobre todo es un referente de cómo lo público debe también acompañar a la iniciativa privada y favorecer las condiciones necesarias para que la innovación se pueda desarrollar. El PTA representa un cambio estructural en la economía andaluza, basándose en los avances tecnológicos. Su puesta en marcha rompió los esquemas tradicionales con gran éxito y un sentido internacional. Se ha favorecido un cambio estructural en la economía andaluza, un estudio reciente lo avala, en términos de Producto Interior Bruto y su contribución desde el parque tecnológico o de empleo. En este acto se ha reconocido a las cinco empresas pioneras en el PTA, entre ellas Rayton España, Asit, AT4 Wireless y Cetecom. En 20 años Málaga, ejemplo de ciudad innovadora, ha encontrado su mayor impulso en su tecnópolis. Hace a Málaga una ciudad y un espacio, el parque en concreto, muy imbatible. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos y sumar esfuerzos, querido presidente, para que esa línea sea un espacio de éxito para Andalucía y para España. La Junta de Andalucía ha invertido 600 millones de euros en la red de parques tecnológicos en nuestra comunidad. Alienta además la presencia de la universidad en ellos, como sector estratégico con proyectos innovadores que vertebren la comunidad. 9 de diciembre de 1992, los reyes de España inauguraban el Parque Tecnológico de Andalucía, que ya se había empezado a gestar en los años 80. Hoy es un referente mundial que ha sabido superar todas las crisis. Estas imágenes corresponden a un 9 de diciembre de hace 20 años. Los reyes de España llegaban a Málaga para inaugurar un parque tecnológico, que en aquel entonces solo contaba con ocho empresas desperdigadas por los terrenos de Campanilla. Pero la gestación del parque había comenzado antes. En 1986, la Junta de Andalucía encarga a una consultora un estudio de viabilidad. La Costa del Sol es el enclave elegido. Su construcción comienza en 1989, tras un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Aquellos años finales de los años 80, cuando casi nadie creía en que ese proyecto pudiera fructificar, hoy, 20 años después, no solamente es que ha fructificado, sino que yo creo que es quizá uno de los buques insignia no solamente de Málaga, de Andalucía. Los primeros pasos no fueron fáciles porque coinciden con una importante crisis en el sector tecnológico. Sin embargo, el acuerdo político y el respaldo del sector privado se tradujo en un aumento de las empresas, de las ocho de 1992 a las veintiocho, un año después, y a superar el centenar en cinco años. Ese esfuerzo colectivo es lo que tantas veces reclamamos y demandamos los empresarios, como es la colaboración público-privada. Nació como un proyecto, digamos, de futuro, un proyecto para establecer unas pautas de que Málaga fuera un referente tecnológico y en materia de innovación, y lo hemos conseguido. Yo creo que es una gran satisfacción para los malagueños el que el PTA haya cumplido con éxito su 20 aniversario este año. Después de años de constante crecimiento, en 2008 se alcanzó la cima de medio millar de empresas. Así se levantaron los pilares de un parque tecnológico que hoy mira el futuro. Y que por su importancia se ha convertido en sede de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos. Veinte años después reúne a casi 600 empresas. Los datos demuestran su consolidación y su aportación a la economía malagueña. Hace 20 años estos terrenos constituían un areal donde solo cabían dos edificios. En la actualidad el Parque Tecnológico de Andalucía tiene 590 empresas y cerca de 14.000 trabajadores. Su actividad económica representa el 7,5% del PIB de la provincia y genera más de 1.000 millones de euros al año. Cuando empezamos el parque en el año 92 había una gran crisis económica como ahora. El sector de las tecnologías de la información en tres años se quedó en la mitad en España. Tampoco veíamos ese futuro que luego se desarrolló a partir del año 95 hasta prácticamente el 2007. La Tecnópolis es referente mundial. Recibe cada semana visitas de representantes de América Latina, Almagret, Europa del Este, Oriente Medio, China, India o Tailandia. Que nos digamos precisamente a esas empresas que no van a tener la barrera de la internacionalización, que van a ser empresas con vocación global y que van a ser empresas innovadoras y por lo tanto competitivas de cara al futuro. El informe de la consultora Deloitte prevé que el recinto malagueño duplicará sus cifras hasta conseguir las 1.000 empresas y los 30.000 trabajadores en el 2028. En julio se ha terminado la urbanización de una primera fase de ampliación de 36 hectáreas y el parque ya tiene reservados 1.400.000 metros cuadrados para seguir creciendo. La crisis puede hacer que haya dificultad para vender parcelas. Se crean empresas y se destruyen, no obstante con un balance anual positivo. Pero la situación es muy diferente. El parque está asentado y tiene una hoja de ruta ya escrita. La situación económica puede ralentizar su crecimiento, pero no frenarlo.